Día 7. Momento oportuno. Hoy declaro que Dios hará muchísimo más que lo que puede imaginarme o pedir. Como yo le honro, sus bendiciones me seguirán y me alcanzarán. Estaré en el lugar correcto y en el momento correcto. Las personas saldrán de su camino para ser buenas conmigo. Estoy rodeado por el favor de Dios. Hoy me preparo para una vida mucho mayor de lo que puede imaginarme o pedir. Una vida donde las personas se esforzarán sin razón aparente para ser buenas conmigo. Una vida donde recibiré ascensos aunque no sea el más preparado para el puesto. Una vida donde veo que estoy en el lugar oportuno y en el momento oportuno. Vienen conexiones divinas, conexiones de oro, personas que no conozco que me impulsarán a mi propósito. Estas personas ya están posicionadas para bendecirme. El momento oportuno es ahora. Voy a subir de nivel en nivel, de dimensión en dimensión. Hoy la tristeza se cambia a alegría. Las lágrimas se convierten en risa. Hoy brinco de gozo y regocijo. Sé que se acerca un momento glorioso para mi vida. Muchos me verán y se quedarán con la boca abierta porque yo sé que este es mi mejor momento. Esta es mi mejor temporada. Este es mi momento oportuno. Esta es mi declaración para hoy. Esta es mi declaración para mi vida.